Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el diacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agarra. Todavía es jueves 7 de octubre del año 2021 y yo comienzo por recomendarles lo que siempre le digo a quienes me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente en Estados Unidos. Yo recomiendo siempre los servicios de nuestros aliados de bucea legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para tener la certificación laboral. Así que comunícate con ellos al número telefónico que tienes en pantalla y tu primera cita va a ser totalmente gratis. Y que arda la pradera. Lleva la hora de fuego y candela y hoy creo que se iba a arder la pradera. Laura de Rosa ya está aquí conmigo. Las dos estamos enfermas para que sepan, pero no nos importa. Laura tiene una migraña horrible y yo tengo gripe. Gripe, 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 gripe. No es COVID. Es gripe. Esa que nos recordamos antes del COVID. Laura, una gripe normal. ¿Cómo estás, Laura? No la oigo. A ver. Ahora sí, Laura. Ahora sí. ¿Cómo estás? Qué bueno, qué bueno, qué bueno que sea gripe y no COVID. Ahora todo el mundo se asusta si uno estornudo, una cosa, una cosa, ya inmediato eres una persona la que tienes que tener por allá. Mira, Laura, antes de que conversemos, porque los temas de hoy están súper, súper buenos. Quiero decirles que mañana vamos a tener una programación especial. ¿Por qué? Porque vino un periodista de Venezuela a entrevistarme. Y yo, Laura, no le doy entrevistas a nadie. Bueno, no por diva, se lo expliqué a él mismo, sino porque yo no doy entrevistas, pues. Sobre todo porque a veces, entonces, uno dice una cosa, te sacan de contexto lo que dice, sobre todo si la gente viene de allá de Venezuela y yo no lo conocía, ¿no? Después de que salió publicada la entrevista, difundida, porque la entrevista ha sido, bueno, parece que ha tenido muchas visitas y debe haberlas tenido porque definitivamente ha recibido muchísisísimos mensajes. Es un canal de Barquis y Meto que se llama Somos Televisión. El periodista se llama José Israel González. Y, pues, después, entonces, ¿por qué se la di? Que se era un chavista, etcétera. Bueno, yo hubiera sabido que era chavista y se la doy más rápido porque esas son las entrevistas que uno tiene que dar para desmontar ciertas cosas. Fue bien controversial la entrevista. Yo le pedí autorización a José Israel González para publicarla aquí en el canal de YouTube y quiero compartirla con ustedes. Mañana en el horario de Agárrate vamos a colocar la entrevista que me hizo José Israel González donde preguntó de todo hasta si yo había sido mujer de Chávez porque esa es la pregunta, tú sabes, como que les da rating. Entonces, no se la pierdan mañana a las 9 en el horario de Agárrate va a estar este programa que se llama Usted tiene la palabra de José Israel González. Eso es lo que quería decir antes de que conversáramos y quemáramos la pradera, Laura. Qué bueno, qué bueno. Pero está buenísimo eso. Está buenísimo que le des entrevistas sobre todo a personas que tal cual como dices tú, si tienen una afiliación distinta a ellos hay que darle porque estas entrevistas hay que hacer. Es así, es así. ¿Qué es lo que no hacen los políticos, oíste? Sí, sí. Y justamente vamos a hablar de eso. Y justamente vamos a hablar de eso de políticos que responden preguntas cuando están ya contra la pared o contra la esquina, pero que con otros periodistas palangristas o pagados, sencillamente no las responden, ni siquiera se las hacen. Así es. Arranca. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que en el Of Love Freedom Forum se presentó Leopoldo López en Miami, eso lo puedes saber tú mejor que yo, Patricia. Ve, eso lo puedes contar porque tú sí estás allá y se presentó Leopoldo López, que por cierto Esteban Hernández de Contrapoder también hizo preguntas que tampoco les respondió. Y bueno, ya sabemos cómo es Leopoldo López, pero tenemos algunos cortes de esa entrevista que al final le hizo Alejandro Marcano, una muy buena entrevista haciendo preguntas que normalmente no hacen otras personas y que son las preguntas que estamos haciendo todos los venezolanos y que vale la pena rescatar. Entonces, vamos a presentar algunos segmentos de eso y lo vamos a diseccionar, como cuando se hacía en biología que tenía una rana o no sé qué que tenías que diseccionar, o en el año cataflón chin chin. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita con esas respuestas que dio Leopoldo López. Adelante, producción. Bueno, comencemos los niñitos de producción con lo primero seleccionado por Laura. Lo de Monómeros. ¿Podemos dar respuesta a lo de Monómeros? ¿Quién está detrás de Falco de Monómeros? Mira, el presidente Guaidó ya se ha referido a eso y en estos días, en las próximas horas, él va a dar los anuncios de lo que se va a hacer al respecto. Creo que aquí lo más importante es que se va a decir nuevamente que se tiene que hacer una auditoría externa y que quede muy claro que es lo que ya ha ocurrido y que quede efectivo en manos de los venezolanos. Es un activo estratégico para Colombia, estratégico para Venezuela y tiene que ser gerenciado debidamente y tiene que tener una junta directiva que pueda hacer todo lo que es la planificación y mantener la relación. Las acusaciones... Los señalamientos de Monómeros, vimos que en el sindacado se señaló los caminos de algún tiempo. Ya mencioné... Sí, pero aquí no lo han llegado. Ellos no habían llegado, pero después me dice el cese de la usurpación, pero responde a Gaby. No, lo dije anteriormente. Yo creo que lamentablemente se anunció unas declaraciones totalmente impugadas porque allí no hay una responsabilidad directa en la administración de esa empresa por parte de alguien distinto a él, que es el Caguayón. El presidente Guaidó ha dicho y va a anunciar el próximo día que él va a hacer una reestructuración profunda, pero además le hizo una auditoría. Y ahí voy. Lo que va a plantear, ya lo ha dicho públicamente el presidente Guaidó, es que hay que hacer una auditoría externa y que quede muy claro que es lo que aquí ocurre. Lo que sí es cierto es que allí hay que hacer una reestructuración, tanto de la herencia como de la herencia. Si son sobre lo que dijo Julio Borges, sobre los activos en el exterior, ¿hay algún tipo de infraestructura interna en el G4? Mira, lo más importante es que nos mantengamos unificados y que busquemos las respuestas. Mira, los activos que están en el exterior son frágiles en el sentido de mantener la gerencia de los activos y mantener la propiedad de los activos para los venezolanos. Allí tiene que haber una gerencia transparente, eficaz. Y lo que ha dicho el presidente Guaidó es que nosotros tenemos que hacer, en el caso de Monómeros, una reestructuración y una auditoría profunda. En el caso de Cisco, ustedes sabrán, está enfrentado a una serie de litigios muy complejos heredados de la dictadura de Nicolás Maduro, incluso de la época de Chávez, que han puesto en jaque la propiedad de esa empresa por parte de los venezolanos durante mucho tiempo. Bueno, yo te confieso que eso fue aquí en Miami, pero yo lo expliqué en el primer segmento que hice ayer, también publicé algunas partes en mi cuenta de Instagram. Laura, y es que ya yo no los quiero escuchar a ellos, porque definitivamente ellos no van a dar respuesta, no las han dado hasta ahora. Ellos, la cara de póker de Leopoldo López, de descaro, de que no le importa absolutamente nada. Además que estos temas, tú no los puedes preguntar en un pasillo algo sobre un tema tan complejo como este, porque el tema de Monómeros es sumamente complejo. Entenderlo es complejo, pero además hay datos específicos que si yo tuviera a Leopoldo enfrente, que la verdad es que tampoco me interesa, porque es que yo, como expliqué ayer, el tema Monómeros lo entiendo perfectamente y sé quién hizo qué y cómo pasó todo. Este, hay datos específicos que todavía nadie le pregunta a Leopoldo López, como la relación de él con Carmen Elisa Hernández, como el momento en el que los cuatro miembros del partido político se pusieron de acuerdo para repartirse esa cochina ahí. Entonces, hay cosas que, bueno, yo entiendo el respeto al entrevistado, lo que tú quieras, pero hay cosas puntuales que ellos tienen que responder y no las pueden seguir negando. Ya ya anuncié para la semana que viene, voy a metabolizar, eso significa analizar una cantidad de material nuevo que tengo, incluyendo audios que demuestran muchas cosas. Pero te confieso, Laura, que de verdad creo que estoy somatizando con esta gripe y todo el repudio que siento de esta bacanal, que lo puedo comparar, te lo digo de verdad, con los juegos, esta serie que está surcoreana que está batiendo récord. Los juegos del calamar, ¿por qué? Porque en el momento en que se encuentran ahora, después que estuvieron todos juntos y fueron todos amigos, es en el último juego, aunque no quiero hacer spoiler, en el que solamente uno va a quedar vivo. Entonces, están haciendo lo que sea para acabar con el otro, pero todos, todos, todos son regresados. Y fíjate que justamente eso que tú estás diciendo, bueno, en principio sí, en efecto, todavía no se hacen preguntas, todavía. Y cuando él habla de la reestructuración y la auditoría externa, ah, muy bien, porque justamente tiene que hablar esa relación de la que tú hablas. Y también tiene que dejar de decir, no, es que el presidente Guaidó es el que va a dar las explicaciones, como que nadie conoce que él es la mano que mece la cuna. Y que todo el mundo sabe que ahí había justamente esos cuatro partidos repartiéndose la cochina. Bueno, yo te voy a tirar una cosa aquí que no le iba a decir. Lilian Tintori hizo una llamada a un gerente de Monómeros para pedirle dinero para pagar el colegio de los hijos. Le dijo, mira, tienes que mandarme tanto porque, y le mandó la factura, esto es lo que cuesta el colegio de mis hijos. Y el gerente le dijo, mira, con ese dinero yo le pago toda la universidad en Estados Unidos a un hijo mío, con el dinero que tú estás pidiendo para tus hijos. Entonces, hasta a ese nivel ha llegado esto. Imagínate tú. Bueno, eso va a seguir saliendo y tú que eres la monomeróloga, como te digo yo ahora, tienes que ir sacando esa información porque la gente tiene que saber. Y siempre están con el tema de que no, yo no tengo responsabilidad directa, nosotros estamos cansados de estos pseudo dirigentes que no tienen nunca responsabilidad, que hacen y deshacen. Y hay algo importante aquí, Patricia, que es el asunto de, imagínate, ellos quebraron a Monómeros en dos años y ocho meses, ocho días, trece días más o menos. Imagínate si ellos fuesen los que estuvieran en el Palacio de Miraflores, que no harían con pleno dominio de todas las operaciones, de todas las empresas públicas de Venezuela. Y ojo, que nadie se confunda aquí, que esto no es, ah no, entonces que se mantenga el chavismo. No, 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 lo que hay que clarificar con esto es que para salir de la narcodictadura, lamentablemente ahora tenemos una alcabala, y justamente como son las alcabalas actualmente en Venezuela, que te hacen perder tiempo, te quitan recursos y te roban, idéntico como pasa en una alcabala. Entonces ellos son una alcabala ahora para nuestra ruta de sacar a la narcodictadura. Entonces que nadie se confunda, que cuando decimos, no, imagínate lo que ellos hacen en dos años y medio, con todo el desastre y la basura que hemos descubierto y que falta por descubrir, imagínate qué pasaría si están seis años en Miraflores. Es exactamente así. La alcabala. Vamos para la alcabala, tú sabes lo que hay que hacer con esas alcabalas, apretar el acelerador y llevarse por delante la baranda. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos con el segundo video, producción, por favor. Muchas veces dicen desde afuera, libremente, que el problema de los venezolanos lo tenemos que resolver entre los venezolanos. Lamentablemente, a estas alturas, de cómo está la dictadura en Venezuela, eso no es así. Son limpias, serán limpias. Nosotros no podemos salir de la dictadura si no contamos con el apoyo definitivo de los países. Y esto es importante, esto es sumamente importante, porque eso casi nadie lo está analizando. Mucha gente ha estado analizando este asunto de esta entrevista y otra entrevista que también vamos a colocar allí porque dio varias entrevistas, pero de esta parte pocas personas lo han analizado. Y él reconoce allí que en este punto de la dictadura los venezolanos no pueden salir solos. Entonces, ¿por qué engañaban a la gente llamándolos a la calle? ¿Por qué negocian? Y si entienden que nosotros necesitamos ayuda internacional, ¿cómo es el asunto entonces? Entonces, que cuando la tuvieron, cuando en efecto tuvieron el apoyo de Estados Unidos y 59 países más para hacer 60 países apoyando a Guaidó, no lo usaron. Entonces, ahí todavía se vuelve más despreciable el asunto utilizando, Patricia, esa palabra que tú usaste. Porque es así. Es deplorable que ellos hayan hecho eso. Cuando tuvieron la oportunidad, realmente, cuando tuvieron ese apoyo internacional, no lo quisieron ejecutar porque se fueron a negociar. Entonces, bueno, perdón, esto a mí me indigna, pero hemos perdido años valiosos, recursos y vidas por lo que ellos hicieron. Así es. Vámonos con el segmento siguiente. Vamos. Muy vinculado a este también. ¿Qué opinión le mereces al movimiento Patria y Vida y lo que ha ocurrido en Cuba después del 11 de julio que tú has seguido? Mira, yo creo que ese fue un momento muy emocionante para los venezolanos, para los cubanos, para los nicaragüenses y para todos los que asigieran la libertad. Ese fue un momento en donde se dio un escenario que nadie pensaba que se podía dar, que protestaran los cubanos. Ahora, también el resultado fue parecido al que ha ocurrido en Venezuela, en Nicaragua, en Bielorrusia, que es que a pesar de que sale la gente masivamente a protestar, a arriesgar su vida, incluso a ir a la cárcel, a estar sometido a la represión, se quedan las dictaduras. ¿Por qué será eso? ¿Por qué se quedan las dictaduras? De ahí salió para Washington, Aguizá, Aguizá fue que se fue para Washington, porque explícame qué está haciéndolo en función de la libertad, de la democracia, de los venezolanos que están presos. En el siguiente segmento vamos a hablar de eso. Un venezolano se murió aquí en una cárcel de inmigración, no hubo cónsul que atendiera el caso. Bajo custodia. Así es. Entonces, ¿por qué será? Ya tú lo dijiste, vámonos con el próximo segmento. Y creo que sería totalmente irresponsable que alguien esté pensando que ese es el tema en este momento, cuando no tenemos ni siquiera la oportunidad de tener una elección libre. Escríbanlo, que se va a lanzar para el 2024. Escríbanlo. Tengan este audio y este video por allí. Escríbanlo. Porque también hay un consultor político por allá, por Miami, que todavía no vamos a decir sus nombres para justamente lanzarlo en el momento indicado que está buscando a este candidato para volverlo. Candidato presidencial desde el exterior. Entonces, lo que está diciendo, no, nosotros no estamos pensando nada de eso. Justamente estamos buscando elecciones libres, transparentes, bla, 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 puro bla, bla. Ahora, guárdenlo allí, no solamente en el estacionamiento mental, sino denle aquí en este clip, guárdenlo por allí, este video, él se va a lanzar. Y ese consultor político le debe estar diciendo, todas estas denuncias de corrupción, todo eso se olvida de aquí allá, que es el mismo que les dice que no respondan nada, que se hagan los locos con todo, que las denuncias duran ocho días, que los escándalos duran siete horas. Ese es el consultor político que le está diciendo, en el 2024 nadie se ha acordado de nada, de ningún escándalo de esto. Y todo eso lo resolvimos de aquí allá. Tú eres candidato y empezamos otra vez a convertirte en el mesía. Exactamente. Ya no te sirvió lo de Mandela, ya no te sirvió lo del de la Guaira, entonces ahora vamos con la operación Pasticho, seguimos metiendo información, información, porque la gente se le olvide, porque en Venezuela todo el mundo tiene más la memoria, y entonces vamos a lanzarte para el 2024. Pero aparte está diciendo, en México sí se está hablando del tema de las elecciones, y nosotros queremos esto, y por eso nosotros vamos a participar. Y estos últimos tres clips son muy importantes, porque allí se está desnudando. Yo creo que nunca había hablado con tanta claridad ese sujeto. Y entonces, bueno, vamos a ver también el siguiente. Respecto a las elecciones en noviembre, hay muchos candidatos, la oposición va dividida, esto no puede más bien convertirse en una desilusión más para el venezolano. ¿Cuál es el llamado que haces a toda esa cantidad de candidatos? Mira, yo creo que estas elecciones, primero no son unas elecciones, creo que son un evento electoral que ha convocado a la dictadura, en donde no hay ninguna condición. He tenido algunas conversaciones con compañeros, y me dicen, bueno, ¿y por qué tú dices eso? Y yo lo digo porque es la verdad. Ahora que estemos, nosotros que tengamos participando, y que tengamos una gente que está utilizando este espacio, este evento, para organizarnos, para movilizar, para poder pasar el mensaje, para poder recorrer las calles, para poder pegar un afiche, una calcomanía, eso es otra cosa. Pero lo que nosotros no podemos es decirle mentira a los venezolanos y al mundo. Nosotros no podemos decir que estas son unas elecciones libres, porque no las son. ¿Hay una derrota? ¿Qué pasa con la derrota? Es que yo creo que lo importante, mira, Felipe González, es una persona a quien yo admiro mucho y tengo la oportunidad de conversar con él de vez en cuando, y él me dice, mira, la política tiene que ver mucho con la administración de las expectativas. Y yo creo que eso es lo que nos corresponde en estos momentos, administrar las expectativas. La expectativa nosotros no la podemos crear diciéndole a la gente que es que vamos a ganar todo, como pasó en el año 2017, en donde creamos una expectativa que íbamos a ganar 23 gobernaciones y la realidad fue muy distinta. Y eso generó desilusión. Ahora, si nosotros decimos, miren, aquí hay una verdad del tamaño de un elefante, que es que estas no son unas elecciones libres, esta no es una elección transparente, pero que estamos participando para dar la pelea, para salir a la calle, para organizar a la gente, para mandar un mensaje, es muy distinto. Y que si logramos tener alcaldes, gobernadores, concejales, yo lo que esperaría es que esas personas asuman no una posición de complicidad con la dictadura y ser parte de un sistema corrupto de dominación del pueblo venezolano, sino que se conviertan en voces de lucha a favor de la libertad y la democracia en nuestro país. Eso es lo que yo... ¡Qué tipo tan descalado! Es el cinismo puro, Vale. No formen parte del sistema al cual yo pertenezco, de la dictadura y de la corrupción. Mira, estoy haciendo esto con ti, de calamia a este tipo hoy. Bueno, pero mira, entre Maduro y entre este señor, la verdad, nosotros, los venezolanos, tenemos muy buen estómago. De verdad. Para no estar vomitando constantemente. Para eso tenemos buen estómago. Pero fíjate algo allí importante, Patricia, él dice... Bueno, él dice, primero que nada, no podemos decir que estas son unas elecciones libres porque no las son. Ah, entonces, ¿por qué estás participando? O sea, déjame decir lo que todo el mundo dice para que no digan que yo lo dije. Estoy reconociendo esas elecciones. Exactamente. Pero el punto es que mi cártel, el cártel de Leopoldo y yo, ya negociamos con la de la narcodictadura y vamos a participar. Esa es la primera joya que se lanza en esa otra entrevista. Luego dice, y esto es maquiavélico, esto es macabro. Dice, la política tiene mucho que ver con administración de expectativas. Y eso es verdad. Un consultor político sabe que eso es verdad. La generación, o más bien las expectativas, son tres que se manejan. Que es la expectativa de la gente, la expectativa del líder y lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que se hace en un gobierno. Pero ¿qué es lo que han hecho ellos? Manejar durante más de 20 años todas esas expectativas, pero de manera cruel y maquiavélica. Él allí se está desnudando. Está diciendo, mira, nosotros sí, realmente, durante todo este tiempo hemos administrado expectativas. Nos han engañado como unos niños. Eso de administración de expectativas es el cinismo más grande que puede haber al decir algo como eso. Justamente. Es cinismo puro. Es, mira, sí, vale, nosotros hemos administrado expectativas. Nosotros hemos jugado con lo que ustedes han querido. Oye, eso es imperdonable. Después dice, la expectativa de la gente no la podemos crear diciendo que vamos a ganar todo. Claro, porque ellos son disidencia controlada. En dictaduras no hay oposición. En dictaduras hay disidencia controlada. Y es una oposición creada para que la oposición real no se levante. Entonces, lo que están diciendo, lo que él está diciendo, la expectativa de la gente no la podemos crear diciendo que vamos a ganar todo. Porque él ya sabe que lo que se cuadró es, te vamos a dar algunas migajas de gobernación, algunas migajas de alcaldías. Y entonces, bueno, no lo vamos a ganar todo. Él ya está como la gente cuando se va acá y que pone las manos adelante. Bueno, eso es lo que él está haciendo. Y luego finalmente dice, no, no son elecciones libres, no son transparentes, pero estamos participando para dar la pelea. ¿Pero de qué pelea está hablando, chico? Qué barbaridad. Pero además que creo que es la primera vez que reconocen que así están participando. Porque dijeron que no iban a participar. Entonces sale el otro, el Guaidó, y entonces se va a una plaza y dice que no van a participar en elecciones, sino que vamos a salir a protestar en las calles. Y entonces este por otro lado dice que sí van a elecciones. Tú sabes, todos tienen el yin y el yang dentro de los partidos, porque Henry Ramos tiene su yang allá también, o yo no sé si él es el yang y el otro es el yin. Pero unos dicen que no van a participar y los otros participan, pero son los mismos. Son los mismos. Es mentira que no están participando, es mentira que no están de acuerdo. Todos lo están haciendo de acuerdo. Ahí los únicos que no están de acuerdo son los millones y millones de venezolanos que no quieren saber nada ni de un lado ni del otro lado. Exacto. Y cuando él dice, para movilizar a la gente, pero ¿qué gente va a salir? ¿Qué gente va a salir? Yo quiero saber qué es lo que va a pasar el 22 de noviembre, cuáles van a ser los niveles de abstención. ¿Qué gente va a salir? Y cuando él dice, no, estamos mandando un mensaje. ¿Mensaje a quién? A la comunidad internacional. La comunidad internacional no se vuelve involucrada porque fueron unos fantoches, unos estafadores que estafaron no solamente a los venezolanos, sino también a la comunidad internacional. Ya es así. Que metieron su reconocimiento y todo su capital político también en este asunto. Vámonos entonces al último, al último video que esto es, mira, una joya, pero de, no voy a decir la palabra, es una joya de todo lo contrario, lo que debe ser una joya. Vamos a verlo. En dictadura, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacen elecciones en dictadura? Eso es una pregunta que se hace todo. Me preguntan, ¿las elecciones del 21 de noviembre son libres? No, no son libres. ¿Son justas? No son justas. ¿Son verificables? No, no son justas. Entonces, ¿para qué aceptan negociar e ir a esa? Esa elección, lo que se ha dicho que es una oportunidad para organizar a los venezolanos, para movilizar a los venezolanos, porque hoy, ustedes lo saben, porque ustedes son todos periodistas venezolanos muy prestigiosos que tuvieron que salir de Venezuela. Y tuvieron que salir porque los perseguirían o los vivesen meter presos. Y que no estamos de acuerdo en hacer elecciones con dictadores que nos obligaron a salir. Los pocos escenarios que se tienen para luchar es este escenario que se está abriendo. Me preguntan, ¿es una elección libre? No lo es. ¿Voluntad Popular participará? Tenemos una expectativa de que pueda haber un cambio significativo con estas elecciones. No. Ahora, hay que aprovechar ese espacio para poder organizarnos, movilizar, hablar, articular a los distintos sectores del liderazgo político, el liderazgo social, para enfrentar a la dictadura. Sí, sí, lo creo. ¿Va Voluntad Popular a participar? ¿Voluntad Popular va a participar en las 21 de noviembre? Nosotros tenemos líderes que están participando en distintos sectores. Y ustedes lo aprueban. Y además, ese estilo de decirle a los periodistas venezolanos que están aquí, fíjense, ustedes tuvieron que salir perseguidos. Tú sabes, ese es el estilo de Chávez, el estilo de ese liderazgo, porque le faltó decir, ¿yo soy una persona honesta? No. ¿Pero quiero seguir ahí guisando? Sí. Eso fue lo que le faltó decir. No, mira, la traducción, Patricia, es literal eso. Mira, deben ir a votar, porque aunque no hayan cambios, aunque las elecciones no sean libres, no sean transparentes y no sean verificables, nosotros, mi cártel, el cártel de Leopoldo y yo, necesitamos ser catalogados como oposición de Venezuela, para que nos sigan bajando dólares por concepto de lucha por la libertad. Legitimar. El mercantilismo electoral de Leopoldo López. Legitimarse para que Lidia pueda llevar a sus niñitos a un colegio que cuesta un dineral, para que puedan seguir teniendo la vida que tienen de millonarios. Qué lamentable todo esto, Laura. Mira, ya terminaste. Patético. Porque me amargaste el día. ¿Terminaste? No, yo no te amargué el día. Vamos a clarificar la cosa, te la amargó Leopoldo López, LL. Yo no. Yo no había visto nada de eso. Mira, Laura, bueno, tú sabes que yo, aquí, ayer tuve unas clasescillas ahí con un chef venezolano. Federico, ¿qué se llama el chef? Vamos a buscar, búscame el nombre ahí. Yo sé que tú lo consigues rápido. Yo voy a buscar, porque es que la pide Federico. Finetti, algo así. Es raro. Ajá. Bueno, total que Federico estuvo en la casa haciendo un sushi. Y me enseñó a hacer un sushi que inventamos. Ahí le pusimos unas cosillas. Y el sushi se llama Fuego y Candela. Titone. Sí. Citone. Citone. Sí. Sí, con T. Federico, Titone. Bueno, total que me enseñó a hacer un rol que le pusimos Fuego y Candela. Y entonces el fin de semana voy a presentar el rol en Instagram. Voy a presentar cómo se hace para que ustedes vean y hagan su rol Fuego y Candela. Sí, cuando ya esté en Miami, bueno, no sé, daremos a lo mejor hasta unas clases de sushi por ahí con toda la gente, señora, vamos a preparar nuestro gran rol Fuego y Candela. Vente pronto, vente pronto, por favor, vente pronto. Vente pronto, pero mira, otra cosa, otra cosa, espérame. Algo importante, tenemos por allí una música de tambores que nos sacaron. Ah, los tambores. Y estoy esperando a ver qué salsa nos van a sacar. Los tambores. Una canción bien bella en tambores de Fuego y Candela. Ya tenemos tambores y tenemos sushi, ¿ya? O sea. Nos falta salsa, nos falta un montón de cosas. Así es. Gracias, Laura, y mejórate, que te mejores. Tú también, Patricia. Gracias, nos vemos. Vamos a ir a un corte y regresamos con Edinson. No se pierdan la entrevista mañana aquí a las 9, por favor. No se la pierdan, ya regresamos. Edinson Calderón va a estar con nosotros. Y que arda la pradera. No se pierdan la entrevista mañana aquí a las 9, por favor. No se pierdan la entrevista mañana aquí a las 9, por favor. No se pierdan la entrevista mañana aquí a las 9, por favor.